¡Vamos! ¡Madresinos! ¡Pepe! ¡Morrajo! ¡Oye, gente! ¡Morrajo! En ocho sentimentales de paseo ¡Atención! En ocho sentimentales de paseo ¿Por qué narra la historia de mi vida sin tu amor? Es un mensaje de este corazón Que poco le interesa proseguir en la batalla El vencido solo pide al redentón Que me dé resignación para olvidarla ¡Vamos, vecino! El vencido solo pide al redentón Que me dé resignación para olvidarla Y yo sé que mi insistencia no ha valido ¡Viva los hombres! Y yo sé que mi insistencia no ha valido Porque alguien no ha querido que este amor sea para mí Pero también es cierto que en la vida Es un hombre prestante a luchar o a vencer Contigo yo soñaba a ser feliz Pero si no es así, ¿qué voy a hacer? Contigo yo soñaba a ser feliz Pero si no es así, ¿qué voy a hacer? Estreno Como aquel humilde viajero Que sin rumbo coge el camino Como aquel humilde viajero Que sin rumbo coge el camino Yo me voy mujer Porque lejos Dicen que se logre el olvido ¡Ya ve! La dejo ahí ¡Luego! ¡Estreno! ¡Eclusivo! Outro regalo del Cacique A BAIRA Otro regalo del Cacique Ahí la Anbica Ay la anbica Una noche yo pensaba Atención Muchas gracias de veras Atención, atención, paro Una noche yo pensaba en la vida de los artistas Que mucho la creen bonita y es lo suficiente amarga Una noche yo pensaba en la vida de los artistas Que mucho la creen bonita y es lo suficiente amarga Es digno de reconocer Digno de reconocer La vida de los cantantes Llevan canto a todas partes Con el que es todo el placer Y el que sabe agradecer Lo ayude y sigue adelante Y el que sabe agradecer Lo ayude y sigue adelante Canta, para ver a los pueblos Canta, para ver a la gente Canta No la dejo ahí Allá Allá Allá